Hola, ¿quién mejor que los propios usuarios para comentarnos, para contarnos en primera persona su experiencia en el uso profesional de la web social? Nos parecía interesante recopilar distintas visiones de personas de diverso perfil, edad, ocupación, procedencia geográfica y eso hemos hecho. Le hemos preguntado directamente a estas personas que para qué utilizan la web social, qué tipo de herramientas utilizan, dónde tienen perfiles, en qué redes sociales. No solamente redes sociales, también herramientas orientadas a la gestión del tiempo, a la vigilancia del entorno, al networking, para qué les han servido estas herramientas y también que han aprendido utilizándolas, pero desde el punto de vista de competencias digitales, es decir, qué cuestiones, qué habilidades, qué conocimientos han aprendido utilizando estas herramientas que le han sido útiles para su desempeño profesional luego en su día a día. También le preguntamos cómo, por qué razón y qué les llevó a comenzar en la web social y les pedimos, porque la mayoría son personas que han tenido bastante éxito, les pedimos que nos comentasen un poco sus claves, que nos diesen recomendaciones desde de su propia experiencia para cualquier profesional que, como quizás sea tu caso, decida empezar a estar y a ser digital. Pues sin lugar a dudas. Hace poquitos años eso del social media era como una cosa del futuro, ¿no? Como era la informática quizás hace 15 o 20, hoy día las redes sociales yo no creo que sean ni siquiera el presente, es que es casi casi el pasado, me explico. Hoy día el no utilizar redes sociales no es que sea, es decir, no es que utilizarlas sea una virtud, es que no utilizarlas es un defecto, digamos, que puede tener un profesional, ¿no? Entonces, aunque no seamos profesionales de la comunicación, en mi caso yo soy un profesional de la salud, pero entiendo que hay que saber utilizar las redes sociales y las nuevas formas de comunicación como un elemento más que ha entrado en nuestras vidas y que ha entrado para quedarse, por supuesto. Bueno, porque yo creo que estar online es estar en el mundo, ¿no? En este mundo si no estás presente de algún modo realmente no existen, ¿no? Porque hoy día ese halo romántico de que van a venir a descubrirte, eso no existe ya. O sea, te pueden descubrir por una foto que hayas colgado y te lleva, por ejemplo, me pasó hace poco, me ha surgido una propuesta en Nueva York por una imagen que colgué de una pieza, bueno, rodó por ahí y tal, y se han puesto en contacto conmigo y me han surgido una propuesta que será larga de poder llevar a cabo, pero que es factible hoy día. Así que, bueno, pues yo creo que es un buen modo de ver ahora mismo la situación actual. Bueno, yo creo que es imprescindible, ¿no? Yo lo veo porque yo soy un profesional que lleva 35 años de experiencia, que ha conocido la etapa analógica del periodismo y que se encuentra en la etapa digital y yo creo que es apasionante porque es imprescindible, tienes que estar conectado. Yo cuando escucho a unos profesionales que dicen, no, yo no estoy en Twitter, yo no estoy en Facebook, bueno, es como si en la época en que yo empezaba, pues los profesionales de la información no escucharan la radio o no leyeran periódicos. Si no sigues estas redes sociales en donde se facilita información, una, es verdad, excesiva información, mucha información, pero que lógicamente para eso somos profesionales para seleccionar, para discernir qué profesional que está siguiendo en una red social tiene credibilidad y yo creo que es imprescindible, tenemos que estar en las redes sociales. Gracias. 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 Gracias.